Hola, bendiciones. Este es Dani López. Espero que estés bien. Ayer bajé esta aplicación. Es un plugin de sonidos orquestrales totalmente gratis de la compañía Splitfire. Yo lo bajé ayer. Ayer me llegó un email y cuando lo bajé y lo escuché, está espectacular. Pensé que de alguna manera a ti te puede ayudar si estás haciendo tus canciones, si estás produciendo. Es espectacular. Como podrás ver en su interfase, todos los instrumentos están colocados en una posición como si fuera una orquestra real. Está aquí y cuando lo colocas en tu Do o en tu programa puedes seleccionar el recuadro y así también puedes ver cuál es el sonido que estás escogiendo. Aparte de que lo puedes hacer también aquí arriba. Si los haces arriba, tienes la oportunidad de hacer un preview. Es el violín. Es el violín 2. Viola, cello, contrabajo. Y por ahí para abajo tiene trompetas, brases, trombones, tuba, flauta, piccolo, boe, clarinete, arpa, percusión. Yo encuentro que está formidable para hacer gratis y los sonidos están espectaculares. Por ejemplo, aquí está el violín. violín 2, violín 2, violas, cello, trompetas y por ahí piccolo, flauta y todos los instrumentos. Aparte de eso, tiene sus articulaciones. Por ejemplo, si es piscicato, es picato y sucesivamente así puedes ir seleccionando. También tiene el reverb, dinámicos. Yo lo encuentro súper, súper espectacular. Así es que si quieres bajarlo, lo que tienes que hacer es entrar a la página de splitfireaudio.com. Baja donde dice free y ahí hay tres plugins. Yo tengo este que dice laps. Es gratis, bájalo. Son sonidos raros, pero súper chéveres. Si tú estás haciendo lo-fi, tiene unos pianos espectaculares. Pero del que estamos hablando es de este Discord. Es totalmente gratis. Le das click. Lo que tienes que hacer es abrir una cuenta. Si no la tienes ya. Y simplemente haz la compra de este plugin. Definitivamente yo lo encuentro espectacular para aquellas personas que están creando sus canciones, produciendo. En mi caso, yo hago mucha música de adoración y alabanza. Canciones baladas y que llevan a lo mejor violines. Y estos violines están espectaculares. Tiene 33 sonidos con 47 técnicas. Así que te los recomiendo. Es totalmente gratis. Yo no tengo ninguna afiliación con ellos. Si estás creando música, te recomiendo que lo bajes. Bueno, será hasta un próximo video. Dios te bendiga mucho. Este fue Dani. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!